qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal mente química continuando con nuestra sección curiosidades de la química traemos nuestro vídeo número 7 chicle no olvides suscribirte a nuestro canal el nombre chicle procede de la goma de látex del chico zapote existen diferentes historias del origen del chicle sin embargo su origen se remonta al 28 de diciembre de 1869 cuando william sample patentó esta golosina esta goma natural fue desplazada por polímero sintético en los años 40 en el caso del chicle al principio la unidad que se utilizó fue el isopreno luego le siguieron el isobutileno aceptato de polivinilo y actualmente se utiliza un copolímero estireno butadieno pero además de la goma base en la formulación de un chicle moderno pueden estar entre 15 a 30 compuestos distintos cada uno cumpliendo su función edulcorantes saborizantes emulgentes humectantes colorantes y antioxidantes también puede añadirse ingredientes especiales con algún tipo de actividad beneficiosa como flúor vitaminas sustancias para prevenir el mareo entre otros no olvides compartir el vídeo si te ha gustado la información